Entre esta y la próxima semana, más de 165 mil estudiantes de la educación básica, primaria y media regresarán en Cali de manera paulatina a las aulas de clase y más del 90% de los maestros oficiales de la capital Vallecaucana ya están vacunados. Un año y cuatro meses en modalidad virtual y de alternancia interrumpida cumplieron los estudiantes de colegios oficiales de Cali. Sin embargo, y tras la directriz del gobierno nacional de regresar a total presencialidad, se espera que entre julio y agosto en Cali regresen alrededor de 165 mil estudiantes a las aulas de manera paulatina con cerca del 90% de los profesores vacunados. Hoy estamos recibiendo 15 mil, pero esto va a ser un proceso gradual, progresivo, donde vamos ganando en la confianza en que los padres de familia comprenden que cuando envían a los chicos acá están mucho más seguros porque la escuela es un espacio bioseguro, aquí cumplimos con todas las condiciones de bioseguridad, desinfección y aseo, distanciamiento, uso obligatorio del tapabocas, estamos con toda la señalética. Algunos estudiantes serán reubicados de sedes, mientras que los centros educativos donde se encuentran matriculados quedan totalmente adecuados en su infraestructura para recibir a la comunidad educativa con todos los protocolos de bioseguridad y el distanciamiento social al que obliga la situación de pandemia. La esencia de la institución educativa son los estudiantes, es decir, la institución educativa es si existen los estudiantes, entonces en ese sentido sí estamos muy contentos de tenerlos y nos hemos preparado para que este ejercicio nos salga de la mejor manera posible. Solo en la institución educativa Santa Cecilia hoy en su sede principal regresaron 480 estudiantes y más de 2.000 en las sedes aledañas. Para la primera semana de agosto se espera que 110.000 estudiantes de Cali ya estén en presencialidad de los 165.000 matriculados.